Animales que nunca debes de juntar en un estanque o acuario Uno serían los goldfish con tortugas Ya que aunque suene obvio mucha gente no lo sabe Y muchas veces los vendedores te dicen que no pasa nada Porque la tortuga es pequeña o porque el goldfish es muy grande No, lo que va a pasar es esto Esa tortuga va a empezar a morder las aletas de tu goldfish Hasta el punto en que por el mismo estrés ese pez va a morir Además de que pues son heridas que van ahí Van perdurando hasta que pues termina mal Ahora bien, te podría decir el vendedor No, es que la tortuga es pequeña Entonces no le va a generar tentación morderlo o no Tardo o temprano, así tú lo tengas muy alimentado a tu tortuga Tardo o temprano le va a dar un poquito de ansia a ver ese goldfish Y si pasa tiempo y ese pez crece o esa tortuga crece Tardo o temprano se le va a comer Si piensas en alimentarlo con eso, perfecto Cada quien, yo no juzgo, el alimento vivo es perfecto Pero si quieres que sean amigos va a estar muy complicado Así que no lo junten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!